Sin fundamento, así han calificado los abogados del Vaticano la denuncia al Papa por parte de una víctima de un cura pederasta en Estados Unidos. Según la demanda, el pontífice está en lo más alto de la pirámide del silencio que protegió al padre Lawrence Murphy, acusado de haber abusado de él y de decenas de niños sordomudos más en los años 70. Acusaciones detalladas en esta carta, escrita por la víctima en 1995, y que según su abogado deberían haber sido traspasadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces bajo el mando del cardenal Ratzinger. El gran problema del encubrimiento o del hecho de no encarar estos temas tiene su explicación en un pasado donde reinaba la discreción sobre estos asuntos, no solo en el seno de la Iglesia, sino en la sociedad en general. Sin embargo, hoy no se puede eludir la responsabilidad. Este tema exige un trabajo profundo y una total transparencia, declara el portavoz de la Santa Sede en una entrevista que podrán ver hoy en Euroníos. Alemania intenta también romper el silencio sobre este tema tabú. El gobierno no ha querido ceñirse a los casos de pederastia en la Iglesia y ha creado una mesa en la que intervienen también médicos y educadores. No se cuestiona por ahora el papel que jugó Ratzinger como arzobispo de Múnich en los años 70.